La muerte de Jenny Rivera no ha sido la única tragedia por la que la familia ha pasado, pues han sido víctimas de momentos duros y prácticamente uno tras el otro, a tal grado de que los familiares se han cuestionado qué es lo que han hecho para merecer tanta desgracia en sus vidas. Después de que la cantante banda falleciera como trágico resultado de un accidente aéreo, su familia se ha cuestionado sobre alguna brujería o maldición hacia ellos. Esta vez fue el turno de Jony López, el hijo menor de Jenny.Jony López publicó desde su cuenta personal de Twitter preguntando si su familia carga con una maldición o son un imán de tragedias o algo, pues Jony no puede creer que tantos malos momentos tengan que llegar a su familia sin explicación alguna. Me pregunto si mi familia está maldita o si somos un imán de tragedias o algo. Literalmente muchas de las personas en la familia o gente cercana han pasado por cosas traumáticas, escribió. A su corta edad, el hijo menor de Jenny Rivera ya ha experimentado desafortunadas situaciones y con su última publicación dejó en la mesa la posibilidad de que su familia sea víctima de una maldición que no los deja estar en paz.